Nena, deja que te quiera Son más de mil albas ya Las que voy pensando en ti Piensa, amor Todos los ocasos que Han pasado entre tú y yo Reflejados en el mar Descubrirás en la vida Solo hay un amor de verdad Entre el cielo y el verde turquesa Que lucen tus ojos al mirar De frente al amor Miedo es... Lo que corre por tu pez Lejos de ese dardo cruel Abrigada en tu niñez Atascado está nuestro amanecer Un camino has de tomar En el cual puedas crecer Y una vez más Embriagado Todos tus sentidos dirán Que ese latín Propio de cumplido Carece de ritmo natural Todo ese don Con febo reprimido Acaba en una gran vaca Inútil será Dejarlo junto al mar Dejarlo junto al mar Dejarlo junto al mar Dejarlo junto al mar Ejarlo junto al mar Y la owed Bogotá Seguimos a ayudar Donde commence Petrirlo junto al mar Sobre loque Dejarlo junto al mar Gracias por ver el video